Hola, soy Benina Correa, arquera de Rosario Central. Bueno, en este día de la mujer futbolista, donde se celebra el fútbol femenino, los tiempos han cambiado y creemos que con esta reciente clasificación al Mundial va a seguir creciendo y bueno, esperamos que en los próximos tiempos Argentina esté en los más altos en el mundo.